un gusto saludarles amigos ya en este 23 de noviembre miércoles hoy la iglesia recuerda san clemente primero quien fue el tercer sucesor del apóstol san pedro fue pues martirizado vamos al texto del evangelio de hoy que dice así en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos los perseguirán y los apresarán los llevará a los tribunales y a la cárcel y les harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía con esto ustedes darán testimonio de mí grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa porque yo les de la palabra sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes los traicionarán hasta sus padres y hermanos sus parientes y amigos matarán algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía sin embargo ni un cabello de su cabeza perecerá si se mantienen firmes conseguirán la vida palabra del señor gloria a ti señor jesús bueno un texto que definitivamente va de la mano con quien estamos recordando hoy clemente primero quien fue martirizado el señor ya anticipa estas persecuciones estos momentos difíciles incluso de traición y en la frase final es impresionante si se mantienen firmes conseguirán la vida decir habrá persecución habrá adversidades habrá traiciones pero ustedes manténganse firmes mantenerse firme en que en jesús en la verdad en el evangelio en los valores que cristo nos ha enseñado hoy hay que mantenerse firme porque en medio de una sociedad de corrupción de mentira en medio de una sociedad de abusos en medio de una sociedad donde prolifera el pecado los vicios y la tiniebla nosotros debemos mantenernos firmes en el bien en la luz en el perdón en la paciencia en la comprensión en la capacidad de amar y no de odiar somos nosotros los invitados a ser pues presentes los valores del evangelio a convertirnos en un ejército de amor y de bien en medio de tanta tiniebla estamos llamados a ser luz y sal de la tierra televisión arquidiocesana por una iglesia en comunión